Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maqueta completamos con este vídeo en la construcción del llamado antes de pasar a los trabajos de imprimación y pintura así como la realización del mismo diorama si en el anterior vídeo os expresaba mi malestar por la escala de este modelo es deciros que al haber completado el trabajo siento no sé cómo decirlo una especie de orgullo me ha gustado bastante más de lo que yo esperaba si tenemos en cuenta que es un modelo barato un modelo pues que no cuenta con mucho lujo de detalles pero ya os digo yo creo que va a quedar un diorama chulo 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 y no descarto hacer otro en el futuro eso sí sería con un modelo superior no en escala pero sí en acabado y por supuesto de casco completo pues bien dicho esto y sin más rollos vamos a completar la construcción de este llamado el vídeo anterior habíamos completado la construcción de las dos puentes y de la chimenea del llamado ahí lo tenéis la torre principal el puente principal y el puente trasero pues bien en este vídeo vamos a completar todo lo que sería el soporte de esos dos puentes y por supuesto es la construcción del casco del medio casco que trae para eso yo aunque voy a hacer ciertas cosas aquí en este vídeo ahora que yo ya he empezado a pintar el llamado y me estoy encontrando con algunos problemas quiero puntualizar ciertas cosas hay piezas que es bastante mejor me pintar las antes de lo que yo lo voy a hacer vale cuando ya os lleguen esas piezas o ya os diga o lleguemos a esas piezas yo la montaré pero diré que sería conveniente pintarlas antes de ponerlas en su posición definitiva porque particularmente a mí me pasa una cosa y es que pinto mejor con aerógrafo que con pincel y pintar con aerógrafo en piezas tan pequeñísimas veía y se acaba de caer pues resulta complicado resulta complicado entonces hay veces que es mejor perdón pintar esas piezas y colocarlas después ya que podemos pintarlas con aerógrafo sin miedo a pues a manchar el resto porque es muy difícil enmascarar pues porque las piezas son muy pequeñas etcétera etcétera entonces es más fácil pintarla o bien directamente en la en la bandeja antes de cortarlas o cuando cuando ya las tenemos cortadas lijada y preparada pues pintarlas en este caso pues vemos que seguimos con la construcción del puente principal colocando en el soporte que está debajo del radar que ya se me ha caído dos o tres veces y que va a ver si en la tercera o la cuarta lo consigo poner una vez puesto vamos a pasar a hacer la base en soporte de esos puentes vale lo cortamos de la bandeja ahí lo tenemos y ahora al cortarlo vamos a pasar a lijar los pequeños sobrantes de los bebederos pues como siempre que hacemos con las piezas aquí hay una lija que podéis comprar la lija de modelismo normal vale que os va a costar un poco más cara o en las tiendas de bricolaje existen unas lijas que es para lijar paredes vale cuando una vez que tú ya le has dado el yeso a la pared y la y la en el lucío hay unas lijas que son de ganas de grano 400 que sirven para para eso pues estas lijas vienen geniales para para lijar el plástico de los bebederos de la maqueta y todos los fallos que podamos tener una vez que ya tenemos la base de los puentes es hora de montar todas las ametralladoras pequeñas que traen para eso tenemos que cortar la ametralladora en sí y la torreta que van a parte vale pues ahí tenéis la torreta que como veis es diminuta si tenéis algún problema con el bebedero con lo que sea pues lo elijáis un poco con la lija que os he dicho y ahí veis cómo se coloca si puedo colocarla la ametralladora el antiaéreo o lo que sea eso vale tenéis dos posiciones que viene en la maqueta una con la ametralladora más arriba y otra con la ametralladora un poco más para abajo es importante aquí yo uso este pegamento de tamilla el tiene el fin el 100 el suave y este pegamento va genial no deja manchas con el pincelito es maravilloso para todos estos trabajos y como veis a ver si no se cae bien que esto es la ley de murphy la tostada siempre cae para abajo pues ahí a ver si consigo si consigo ponerla para que veáis cómo quedaría ahí se ha movido un poco la ametralladora pues como quedaría la ametralladora puesta porque ya os digo de éstas hay que montar me parece que son 10 una vez que ya hemos montado la primera y sabemos cómo se hace pues procedemos a extraer el resto de las torretas ahí está y por supuesto el resto de todos los antiaéreos que van encima de ellas las damos una lija y ya para quitar un poco del resto de los bebederos y cuando las tenemos todas pues vamos colocándole a cada una su ametralladora correspondiente y debería quedar pues algo así una vez que tenemos los antiaéreos de menor calibre vamos a pasar a quitar a extraer perdón unos antiaéreos no sesión antiaéreos o cañones o lo que sea pues tampoco estoy yo muy puesto en barco de la segunda guerra mundial pero esta vez de mayor calibre que son los que veis ahí arriba que en este caso son seis tres en un lado y tres en otros el procedimiento exactamente igual lo quitamos lo le dejamos un poquitín los bebederos y en este caso la ametralladora que lleva o el antiaéreo que lleva es distinto vale que son esos tres que hay hay dos por bandeja vale tres en uno y otros tres en otro es una ametralladora un poco distinta pero la colocación exactamente la misma y el resultado también mucho ahí lo tenéis como queda una vez con todo el armamento de la base preparada pues vamos colocando cada torreta en su posición las pequeñas abajo y las los antiaéreos listos pues debería quedarnos algo así entre estas torretas grandes hay que colocar una especie de focos no sé si son exactamente focos o yo que sé o altavoces o yo que sé vale pero la cuenta es que hay que colocarla en medio y ahora os va a resultar mucho más fácil que cuando estén las torretas puestas pues lo extraemos de la bandeja y los colocamos continuamos extrayendo y colocando las piezas pequeñas que van sobre este soporte de los puentes siempre 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 es importante sobre todo empiezas tan pequeñas seguir el orden de construcción que nos vienen las instrucciones vale va por paso 1 2 3 4 vale con lo cual nos ahorraremos calentamiento de cabeza y mareos de decir dónde va esto ahí veis como el hijo el bebedero con mucha suavidad y con la ayuda de las piezas y la lija el papel de lija que os he comentado antes este papel de lija de pintor que como veis no tiene apenas grano y es maravilloso para dejar todas estas historias una vez la pieza la tenemos preparada pues lo de siempre pegamento y la colocamos en su posición una vez que tenemos las piezas pequeñas que van a ir y que nos van a molestar vale ya colocadas pues pasamos a poner las torretas de la otra borda pues ya está pues lo mismo que antes las cogemos las cortamos las dejamos le ponemos la ametralladora para después proceder a ponerlas en su sitio ahí tenéis un plano de cerca como está quedando la base del puente como veis con todos los accesorios todas las piezas pequeñas y parte de las ametralladoras puestas pasamos ahora a la colocación o al montaje de un tercer tipo de antiaéreo que trae que trae este barco en los puentes vale en este caso son cuatro ametralladoras por banda las cortamos las ametralladoras y ahora sólo queda localizar las torretas que en este caso son esas tres que hay ahí que son tres por banda vale y además de localizar las torretas tenemos que localizar la base giratoria donde van las torretas que son esas que se ven en la imagen las vamos extrayendo y después de lijarlas y de arreglarlas pues vamos montando el conjunto la torreta y la ametralladora se montan sobre la base circular porque la otra base que tiene así como un resalte la usaremos para montarlo en la cubierta ahí lo veis tiene además una especie de tetoncillo donde encaja pues le echamos un poquito de pegamento y ponemos la torreta y su ametralladora ahí podéis ver un detalle de la colocación completa la torreta y la ametralladora que va en un lateral bueno no es un lateral exactamente ahí a ver si se ve bien para que hay perfecto para que veáis cómo queda de acuerdo una vez que tenemos la torreta completa con su base y todo en esos medios orificios que veis haciendo coincidir con el resalte que tiene en la base vamos a hacer ahí está veis cómo encaja tiene un pequeño resalte la base de la ametralladora que encaja perfectamente en ese orificio de esta manera vamos colocando una a una todas las torretas que como veis son tres en cada lateral quedando como veis de esta manera después de su colocación una vez que tenemos todas las torretas y todos los accesorios colocados para que no nos molestaran recordáis pues tenemos que colocar las torretas grandes que habíamos hecho al principio ya como lo tenemos todo puesto podemos colocarlas tranquilamente sin miedo a que nada nos moleste o que luego nos dificulte su colocación pues ya está como las tenemos montadas pegamento y listo y de esta manera queda ya la base de los puentes con todos sus antiaéreos y todas sus piezas puestas como veis ya va cogiendo forma pasamos ahora a la colocación de las antenas para lo cual la parte más difícil de la colocación de la antena es precisamente extraerla porque la antena muy sensible es muy fina y podemos romperla al cortarla antes de colocar la antena tenemos que cortar ese soporte que veis ahí que es un soporte para dos antiaéreos que está justo delante donde tenemos que poner la antena tampoco tiene esto ninguna historia como veis ese soporte con dos circulitos donde van dos ametralladoras pequeñas que la vamos a cortar las vamos a pegar y listo una vez con el puente con los antiaéreos montados comprobamos que funciona colocar o sea que funciona perdón que encaja en su posición una vez que vemos que encaja aplicamos pegamento y lo colocamos definitivamente en la posición que va a estar que es apoyándose en esas dos barritas que tenéis ahí de acuerdo cuidado con esto porque el pegamento este en cuanto se pegue esto después no hay un dios que lo suelte así que lo ponemos porque ese punto que veis ahí va a ser la base de la antena buscamos la posición y ahí lo colocamos y ahora viene para mí lo que ha sido bastante más lo más complicado de este barco que es la colocación de la antena porque como os he dicho yo si me la he cargado cuando la he cortado entonces he tenido que volver a remontar la con un pegamento y es un día es un día vale entonces tenemos la base principal del soporte que encaja en esos dos agujeritos que veis ahí vale y luego la otra parte que apoya sobre ésta de acuerdo entonces colocamos en la posición que va a tener y una vez que lo tenemos comprobado pues pegamento y a la marcha la colocación de esta pata de la antena no reviste excesiva gravedad y gravedad madre de dios dificultad puesto que como veis pues tiene sus dos agujeritos y sus dos tetoncillos y se coloca con relativa facilidad el problema viene ahora al colocar el resto ahí veis que se coloca y se queda perfectamente horizontal o sea en perpendicular una vez que la tenemos ya seca pasamos a colocar la siguiente pata la siguiente pata encaja en el agujerito del puente vale del puente donde habíamos colocado los dos antiaéreos pues bien aplicamos un poquito de cola y de o sea de pegamento perdón y colocamos la pata en su sitio que además lleva otro punto de pegamento en la unión con la pata anterior que hemos puesto pues la colocamos la cogemos y con mucho cuidado porque ya os digo es una pieza muy délica y sobre todo si la vez roto como yo pues la colocamos en su sitio ahí veis que también la pieza parece que está viva una vez que la tenemos fijada en su sitio y secas las dos uniones perfectamente secas pues en vuestro caso no tendréis ningún problema porque no habréis roto la pata como la he hecho roto yo pero en mi caso pues he roto la pata de la primera antena y ahora me toca poner pegamento y hacer mil malabares para que la pata se quede en su sitio como podéis ver el lío fue importante y tuvo su tela marinera para poner no sólo para poner la pata en su sitio el final de la antena sino para que quedara perfectamente perpendicular con el tama con la antena de dentro fin un lío un lío así que tenéis muchísimo cuidado cuando cortéis la antena porque merece la pena pues bueno pues yo después de pelearme un buen rato con el palo de la antena pues quedó así de esta manera como os digo a vosotros debería quedar así sin más problemas y sin más dificultad una vez que hemos solucionado lo de la antena pues colocamos el resto de los elementos de los pequeños elementos que trae en la base del puente como algunos reflectores algunos antiaéreos más que trae en fin todo lo que vamos a necesitar antes de colocar el puente principal el puente trasero y la chimenea del barco como veis al final es lo mismo siguiendo las instrucciones uno a uno paso a paso voy colocando todas las piezas cada una en su posición muchísimas de ellas tienen su encaste ya preparado para ponerlas colocando en los pequeños antiaéreos que me que me han faltado por poner por ejemplo ahí va ese y simplemente ya una vez que tengamos todos los elementos de esta de esta parte del barco procederemos a la colocación de los otros como veis el escambre de piezas que empieza a ser ya considerable pero bueno está muy chulo y me gusta ya os digo que aún con su dificultad por en lo pequeño de las piezas y por el tamaño etcétera etcétera me ha resultado una construcción bastante más gratificante de lo que yo esperaba ahora sí con todas las piezas ya colocadas procedemos a colocar la chimenea en su posición justo como veis delante de la antena y antes de la colocación del puente principal cortamos la pieza que va justo entre este y la antena esa que tenéis ahí vale que tiene esa forma rara con lo cual no cortéis la tesa que tiene al final porque también forma parte de esa de esa pieza la cortamos la pegamos y vemos cómo queda y una vez que ya tenemos esa pieza cortada y puesta ponemos el puente principal que encaja en la ranura que tenemos justo delante y un poco sobresale por encima de esta pieza que acabamos de colocar con lo cual pues simplemente ya tenemos el hueco ahí que en ese ton de alante encaja la parte delantera y en ese troncillo de atrás encaja la parte trasera del puente principal encolamos y procedemos a la colocación de hecho puente para completar esta estructura sólo nos falta la antena de radar del puente trasero que ya la hicimos en el primer vídeo de acuerdo con lo cual la buscamos ahí está la colocamos va sin pegamento y va sin nada y va justo delante de la antena y que queda de esta manera y así tenemos ya completada toda la estructura de puente del barco proseguimos ahora con todos los elementos que van a conformar la cubierta en este caso vamos montando los antiaéreos que van a tienen sueltos el barco en cubierta y el montaje es exactamente igual que para los antiaéreos de las torres buscamos la base de la torreta recortamos las ametralladoras o el antiaéreo lo pegamos y listo en esta parte que no tiene ninguna especialidad vale exactamente igual que los que hemos montado como he dicho pero quiero comentar un fallo que yo he tenido para que no lo tengáis vosotros como veis yo aquí estoy montando los antiaéreos de la de las torretas directamente y los voy a pegar en la base como veremos después esto es un error vale aquí lo suyo es pintar los montarlos y pintarlos o pintarlos directamente por lo menos el fondo de color que en este caso es un gris es un gris el xf 63 creo que es de tamilla pero bueno en el siguiente vídeo que ya empezamos a pintar ya os diré exactamente los códigos de color de la imprimación etcétera pero que como digo yo los he montado primero y los he pintado después con lo cual al final la pintura como veréis tenéis que acabar la pincel de acuerdo yo en el próximo barco y cuando tenga que manejar estas piezas tan pequeñas las pintaré antes y las colocaré ya pintadas el acabado es mejor y sobre todo es muchísimo más fácil una vez terminados los antiaéreos que como digo son muchos 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 pasamos ahora a cortar los cañones principales vale en las dos las tres torretas grandes y luego otras dos más pequeñas simplemente localizamos la pieza la vamos cortando para después ir ensamblándola en las torretas que son esas tres vale con tres cañones por torreta ahí veis los agujeros pues las cortaremos la lijaremos para quitar las rebabas de los bebederos e iremos colocando los cañones y unos soportes que traen antes de la colocación de los cañones repasaremos los mismos un poco con un cúter y otro poco con una cola lima de cola lima de agua esa que os he dicho vale ya tenemos ahí el cañón perfectamente listo perfectamente repasado de acuerdo el cúter nos da un acabado más perfecto en piezas planas y piezas pequeñas una vez con las piezas listas procedemos a pegarla en su torreta en perdón en la torreta en su posición final como veis de esa manera ponéis ahí lo intentáis alinear para que os queden los cañones y quedaría cada torreta con sus tres cañones de esta manera que veis aquí ya con las torretas montadas y ahora viene un problema que pues que no me apareció no me apareció ni medianamente bien en este barco vale este problema de este kit de tamilla es que hay que colocar unas torretas que hemos montado antes y no vienen los agujeros perforados no vienen los agujeros perforados y me parece que me parece un error me parece un error no tanto aquí que por lo menos vienen marcado sino como en la cubierta del barco donde habrá que ponerle una serie de antiaéreos que van con un con un pivotito y van clavados dentro de la cubierta vale y vamos y que tengas que hacer el agujero pues me parece no me parece ni normal vale pero bueno como digo aquí veis el agujero cada cada torre tita tiene dos agujeros por dentro los perforamos con un taladrín y lo vamos poniendo poco a poco una vez que tenemos los dos agujeros hechos ahí los veis pues simplemente veis la torre tita que va encima ok os van a sobrar torretas de esa es en la también en el dibujo original solo salen dos vale pero bueno ya os digo que os van a sobrar con lo cual si queréis poner más pues lo ponéis ahí ponéis el pegamento un poco de pegamento y en la base de la torreta tiene un pivote que lo introducir en ese agujero y así es como quedaría vale su el cañón la cañonera con las dos torretas en el dibujo original como digo sólo se le ponen a dos cañoneras como digo también os van a sobrar antiaéreos con lo cual si queréis ponerlo en las tres pues ya está pasamos ahora a montar la base de la cubierta le cortamos los pivotes esos que son para pintar los que como van en un diorama y van a ir tapados pues me da exactamente igual y una vez que ya tenemos eso pues lo ponemos debajo y hacemos la base de la cubierta de acuerdo recordamos lo que hemos dicho siempre esto es un barco que solo va a línea de agua no tiene cubierta como tal o sea perdón no tiene casco no tiene casco como tal así que pues bueno pues cortamos eso y lo ponemos y listo una vez con la base pegada cortamos la parte de la parte de proa del barco vale donde van las cadenas de la ancla etcétera pues la cortamos y la pegamos en su posición quedando como veis de esa manera ya con la prueba totalmente puesta ahora comienzan los problemas de verdad vale el problema que os he dicho antes de los de los agujeros para los antiaéreos ahora viene de verdad el problema puesto que la cubierta tampoco tienen las marcas para poder colocar eso hago eso antiaéreo así que vamos a comenzar con uno veis con un lápiz vale marcando el eje de rotación de cada torreta para no colocar precisamente el antiaéreo debajo de la torreta una vez que tenemos ese eje de rotación marcado con un lápiz pues vamos a intentar con un palito hacer una perpendicular a lo a donde van puestos las torretas que cortará con ese eje de rotación vale y esa será la guía que nos va a servir para colocar las dos torretas que tenemos más a prueba sobre esa guía tiraremos líneas después para intentar que las torretas del que perdón que los mismos antiaéreos que van atrás vale que van a popa pues estén bien puestos y estén simétricos en relación con los de proa como veis un lío de tres mil pares de narices y que os puede arruinar un trabajo ya que si los antiaéreos estos que van sueltos por la cubierta no quedan simétricos los de proa con los de popa se ve desde muy leo o sea salta a la vista de la marinera y os puede fallar vamos va a fastidiar el trabajo de doctor curro de la de la construcción del barco esto es lo que yo me refiero a que también ya no le costaba ningún trabajo poner los cuatro o cinco o seis agujeritos que me parece que es lo que son ocho o diez agujeros para tú tener la referencia exacta y no tener que andar calentando te la cabeza buscando líneas y buscando perpendiculares pero bueno esto es lo que hay y esto es lo que toca así que con paciencia y teniendo cuidado pues vamos marcando vamos abriendo los agujeros y ya está una vez que tenemos los agujeros hechos pues ya pues sólo poner los antiaéreos pegamento y en su agujerito con el tetón vamos poniendo los antiaéreos en la posición que hemos marcado previamente una vez que tenemos ya todos los antiaéreos colocados pues quedarían más o menos de esa posición de acuerdo vamos a pasar ahora a la colocación del puente bien bien aquí repito la misma historia yo ahora mismo no hubiese colocado el puente lo hubiese pintado primero la cubierta y después hubiese colocado el puente vale una vez que ya está pintada la cubierta y que ya está pintado el puente pero bueno lo he hecho así y me va a tocar pues tardar un poco más en hacerlo a pincel así que vosotros mismos podéis hacerlo como queráis mi consejo es que lo pintéis primero la cubierta y el puente y después lo veáis si al final habéis decidido hacerlo como yo pues ahora tendréis que colocar 22 cañones un poco menores que van en los huecos esos que hay delante de la torreta ahí está colgado estos cañones tienen una base y un soporte giratorio vale por esto no preocuparos porque como la como los cañones grandes de delante son de quita y pon y los pegaremos perdón los pintaremos aparte así que ahora los tenéis ya colocados y puestos y preparados y luego los extraemos para para pintarlos ahí veis ese es el soporte que tiene y ese soporte va pegado ahí dentro de acuerdo con un tetón que hay para que gire y sobre esa base de soporte y tetón colocaremos los dos cañones esos chiquiticos que hay uno delante una prueba perdón y otra copa ahí tenemos la parte de prueba ya lista colocamos beige ese es el tetón que colocamos dentro para que gire después colocamos el soporte ahí está y encima el cañoncito de acuerdo con eso conseguimos que el cañón gire libremente por si queremos ponerlo pues yo que sé en alguna posición especial hacer algún tipo de defecto bien y pasamos ahora a la parte de popa donde tenemos que colocar ahí veis los soportes de lo de las catapultas de lanzamiento colocaremos además las grúas así como las tapas del hangar de de lanchas de auxilio vale en ese en ese en esa posición en cada costado del barco va un hangar donde tiene unos tiene unos botes de salvamento de acuerdo pues esos van tapados con esa etapa llegado a este punto colocaremos los el resto de los antiaéreos de las bordas del barco vale una va a favor y otro va a estribor a la altura de las torres vale a la altura de los puentes con este con esta con la colocación perdón de estos elementos tenemos exactamente el mismo problema que teníamos antes en la cubierta del barco no hay ninguna marca ni ninguna señal que nos diga dónde tenemos que colocarlo así que guiándonos por el plano los colocaremos más o menos alineados y más o menos con la misma distancia o separación entre todos los elementos de ellos ahí podéis ver más o menos como me queda ahora mismo de acuerdo otra cosa deciros pues lo mismo estos deberíamos haberlos pintado antes de ponerlos de acuerdo y nos ahorraríamos problemas una vez que los hemos colocado pasamos a hacer la popa del barco aquí simplemente tendremos que montar las rampas de lanzamiento las grúas y meter una serie de botes en su sitio además cuenta con otros dos antiaéreos en copas así que colocamos los soportes ahí está y los dos antiaéreos encima ya con los antiaéreos puestos colocamos la grúa y ya una vez con esto terminado pues sólo nos quedan los pequeños detalles por ejemplo la bandera por ejemplo que lleva una el paro de la bandera delante y detrás pues mira los dos avioncitos tres que lleva aunque vienen cuatro bien no sé no sé para qué son los otros pero bueno los dos avioncitos pues de los cuatro que hay por los que más gusten vale ahí veis que es un trabajo de chinos ponerle los patines al avión etcétera y el barco debería quedar de esta manera cuando lo cuando lo terminéis y bueno amigos con esto llegamos al final de este larguísimo vídeo en el que hemos intentado echarle una mano al amigo mar que parece que estaba teniendo ciertos problemas en la construcción de este barco esperamos que este vídeo haya sido que ayude a completar esta construcción lo hemos intentado hacer lo más detallado posible a un riesgo de habernos pasado media hora de vídeo y ahora viene lo más chulo vale que es pintarlo y hacer la construcción del diorama marino que vamos a intentar ver cómo nos sale de acuerdo pues nada como siempre muchas gracias por haber llegado hasta aquí darnos un like suscribiros que nos ayuda un montón y nos vemos en el próximo vídeo